¡Hey muy buenas! Bienvenidos a la parte 7 de Sombras de Guerra. En el vídeo anterior se mascó la tragedia, encontramos al traidor y murió al poco después de forma brutal. Idril se escapó con el resto de supervivientes, no sabemos nada de ella. Nos rescató una misteriosa elfa con el poder de la luz de Galadriel, si no me equivoco, así un nombre muy de Tierra Media. Y, por supuesto, aquí en mi mano izquierda, en mi dedo índice, si no me equivoco, no controlo mucho de dedos. Diría que este es el corazón, ¿no? Juraría que sí. Es que este es como para no acordarse de este, ¿no? Nos devolvió ella la araña el anillo. Y ahora es cuando de verdad comienza la aventura. Vamos a formar un puto ejército y vamos a hacer temblar a Sauron. Justo antes de que terminara el vídeo anterior, pregunté con cuál empezaba, ¿no? ¿Con qué misión? Si con las de Karnan, ¿vale? Que algunos escribieron Karnal con L. ¿Qué onda Karnal? Con N y con acento. Pregunté, ¿Karnan o Bruce? ¿Cuál fue el ganador? Bueno, tenías que saltar pa'lante, pero me vale. El ganador fue Karnan, naturaleza violenta. Una extraña música te atrae a los bosques de Nurnen. Es hora de responder a su llamada. Sí. Vamos a ver qué hay en esos pinches bosques. Está huyendo. Dos metros, trescientos kilos. No. Karnan no es una criatura. Es la misma naturaleza. Ella nos llama. Talion, debemos movernos con mucho cuidado. Acaba. No. Tú no. Ten un poco de misericordia. Sométete. Nos está eliminando uno a uno. Cientos de bestias de las tinas. Sal aquí y déjate ver de una vez. Del pozo a la cima. Ríos y árboles esclavizados. ¿Qué es esto? No, no, no. No, no, no. Los ghouls es todo ello. Alimentarás un millar de bocas. Vaya. Espero que se convierta en mi aliada. Y no en mi enemiga. ¿Por qué no nos atacan esas bestias? ¿Aún no me atacan? No, no me atacan. Son parte de ella. Como ella es parte de las bestias. La defenderán. Si no me atacan. No, no. Ella nos está mirando. No. Ella nos está atrayendo. Nos está tanteando. A ver. ¿De qué rollito vamos? Si somos de Greenpeace. O más de Donald Trump. Suéltame, Tarko. Lo encontré. El árbol. Ella es el árbol. El espíritu de Karnan es árbol y bestia. Garra y colmillo. Raíz y lanza. A ver. Solo nos están poniendo vídeos. No estamos viendo... En realidad no estamos viendo nada. Yo quiero ver temitas. Ahora parece que empieza a... Vaya. Eso no estaba antes ahí. Bien. Un gran árbol sospechoso. Eso ya empieza a ser más interesante. Uh. Una cinemática. ¿Eso es un perro? Bueno, un... Cambiado y distinto este carnoso. Hmm. ¿Dónde está tu podredumbre? Tus brotes. Yo soy buena gente. ¿Crees? ¿Te marchitas? No. No, no. Eres una bestia sin vida. Pero no. Porque tú mueres. Y mueres. Lo que no tienes es muerte. Hmm. Carne embrujada. Talion. No podemos derrotarla. Bueno, ¿y qué me sugieres que haga? Tirar la espada y arrodillarte. Wow. No me arrodillaré ante esta cosa. Hmm. No es una cosa, ¿eh? ¿Tenemos que pelear? Tronco, tronco, tronco. El estío anda al... Vamos. No se podía esquivar ni contraatacar, ¿eh? Le hice el perfect. Toma. Es el perfect. Tengo la habilidad de si te marcas el perfect. Usa un tiro a la cabeza para matar. Matas al bicho. Al enemigo. Tengo que hacer headshots. O como... Nuevos enemigos. Grau elementales. Joder. Este es verde y es el de la foto. Es de fuego. Vaya. A ver. Tienen devastadores ataques elementales y son inmunes a su propio elemento. Cuando un Grau usa un tiro cargado a la cabeza para aturdirlo. ¡Ay, bitch! ¡Eso no es un rugido! ¡Ah, mierda! Si lo pisas. Estás espupa. Usa un tiro de empanón. Oye, Woboon, mírame. ¡No! Tío. Te mueve en mazo, ¿eh? ¡Wow! Es para... Usa un tiro de empanón para matar a la peste. Vale, vale. Pero si no tengo... ¡Puta concentración! Mira aquí flecha. ¡Joder! Concha de su madre. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que se está marcando focus! ¡Hermano! ¡No! Bueno, le di, pero... Como si no le hubiera hecho nada. ¡Cosquillas! ¡Toma ahí! ¡Vapetón! ¡Toma ahí otra! ¡Te gusta, eh! ¡Vicioso! No, esa no, esa no. Cuidado tú que se pone en plan focus. ¡Dope! ¡Ah, mira! ¡No, no, no! ¡Toma ahí! Ya está, ya tengo eso. Lo que yo quería. El objetivo secundario. ¡Puta que mierda! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Coño, coño! ¡Todo esto está verde! No estaba verde antes, eh. ¡Au! No dispare. Con la puta cara. Estoy buscando flechas. Que solo tengo una. ¡No te quieras, te mueres! ¡La tripita! En el ombliguete. Eso es, arrodillan. Arrodillate. Más no, por favor, eh. ¡Hundra! ¡No ha contado a su madre! A ver, ya he matado a un dragón, pero cuando era Celebrimbor, en una de estas misiones secundarias... Que manejas a Celebrimbor, bueno, que fue una misión principal en su momento y después se convierte en secundaria. ¡Vamos! ¡Yo lo que le hice! ¡Vamos para allá, vamos! ¡Vamos duro! ¡Mira, esquiga! ¡Perfecto! ¡Duro! ¡Duro, papi! ¡Hostia, que me dio toda la cola! ¡Oh puta! ¡Uh! ¡Uy! ¡Más fuego verde! ¿Te ha gustado? ¡Chico, chico, chico! ¡Todo está verde aquí! ¡Que! ¡Me voy a morir por el fuego! Es que, por ahí no puedo ir. ¡Ahí hay flechas! ¡Morimos juntos! A ver si cojo estas flechas. Es que me quedé sin flechas. ¡Ya está! ¡No me jeringues tú, pesado! ¡Madre mía! ¡Puto dragón! Mucho... Mucho árbol por aquí. Y lo peor es que... En las árboles y... ¡Muero por el...! ¡Venga ya, tío! Es que... Ya, ahora has rojo. Que estoy rodeando de fuego, tío. Árboles y fuego. Esa es el puto problema. ¡No puedes ver nada! Estoy súper jodido. Que va, que va, que va. Aquí. Venga. Pero no tengo concentración. Es que no le veo. Está... Árboles. ¡Uy, está! ¡Buah! ¡Coño! ¡Ya está! ¡Pillao! ¡Ahí! ¡Jodido, pesado! ¡Dios! Que se come el árbol, eh. Cuidado, cuidado con fuego. Madre mía. El fuego, cómo da por el culo, eh. Parece que esta carne no es tan poderosa. Por bocasas. Fue un bocasas y mira. Ahora dónde estamos. ¿Dios? Libre para alzarme una y otra vez. A un hoyo contigo. ¿Pero qué hemos liberado? El grito de los bosques. El aullido de los ríos. Gran espíritu de Karnan. ¡Cacen los gritos y el clamor! Habéis despertado a Targorod. Roto y enterrado hasta ahora. El señor oscuro. Abierto el ojo. ¡Aviva su llama! Las forjas son rescoldos en comparación con lo que viene. ¡Arderéis! ¡Arderemos! Todos, todos pasto de las llamas. ¿Qué hemos despertado? ¡No muerte! Hacedor de anillos, tu forja canta. Una grieta que cruza la tierra. Fuego despertado por un frío anillo. Oímos tu llamada. Deja que te ayudemos. Sí, lo haréis. Tú... Bestia sin muerte. Tú... Criatura hechizada. Criatura hechizada. Encontraremos a Targorod. Marcha. El Balrog aguarda. Se alza en la sombra del destino. Lucha hasta la muerte y vuelve a alzarte pronto y pronto. La muerte vencerá a la no muerte. Habla de una forma extraña. Pero le hemos entendido. Ha conseguido transmitir su mensaje. Bien, subimos de nivel. Bien, eso. Esperaba yo algo de misión completada. Bien, dinerillo. Tiritos a la cabeza. Una gema de la más básica que hay. Joder, qué rancios son, ¿no? Parece que el anillo no ha despertado solo a Sauron. Sí, debemos ir a Gorgoroth y ocuparnos de ese Balrog. Vale, tenemos un punto de habilidad. El cual quiero gastar en esta porque quiero pillar ya mi chachi golpezombra. Así que de momento vamos a ir poco a poco desbloqueando. A ver. ¿Tenemos alguna misión nueva aparte de la de Bruce? Parece ser que no. No, diría que nos obligan a hacer esa. Pues, vale. Vamos a hacer la de Bruce. Nos obligan. Anillo de poder. El regreso del nuevo anillo te confiere el poder de dominar a tus enemigos. Ya es hora de construir un jodido ejército. No sé. Dame el calzado de tu parloteo, Bruce. ¡Wow! Todos estos orcos serán testigos de tu muerte. Siempre te consideré un optimista. ¿Sabes lo que significa eso? Es cuando ante una situación completamente imposible te plantas y dices... Este es el que va a ser mi colega. Menos mal que va a ser mi colega. ¿Y va a soltar alguna runa o algo? Por curiosidad, me imagino que no, ¿verdad? No va a ser nuestro colega. Le vamos a obligar. Vale, pensaba que a lo mejor, yo qué sé, se rebelaba contra su raza. No sé, no sé. A ver, habilidad desbloqueada. Dominar capitán. Puedes reclutar capitanes como adeptos. Para reclutar a un capitán, atácalo hasta quebrantarlo y después manténlo. Todos lo sabemos ya. Esquiva a Bruce deslizándote entre sus pies. Eso era mantén... ¿Cómo era? Corriendo hacia él, esquivando... No sé exactamente cómo era. ¡Hey, Bruce! ¿Qué tal, hombre? Bueno, yo he dejado que... No sé si participar o no. Es que le están haciendo pupa, ¿no? Le están quitando vida. Ya, pero son un poco chiquillajes, ¿no? O sea, no aceptan la derrota de su capitán, ¿no? Y se rebelan, ¿eh? ¡Hija de puta! ¿Por qué lo han matado, no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué picao, qué picao! ¡Toma en el pie! No te quito vida. Bueno, participamos aquí en la pelea. Esto es como en el bar, ¿sabes? ¡Me da por culo! ¡No! ¡No! ¡Chico, espera su turno! ¡Toma, puta! ¡Cuidado que me da...! ¡Ahí, te dio a ti, gilipollas! ¡Cuidado! ¡Uopa! ¿Quién es el pinche culero, cabrón? ¡Ahí, te estaba atacando! Iba a ser la ejecución, pero... ¿De verdad que es que vas a rajarme? Con esa espadita igual me haces cosquillas, pero vas a necesitar algo más para acabar conmigo. Voy a ser... Mucho más que rajarte, capullo. Recibe daño de ejecución. Por explosiones. Arriba hay... Bidones. Y esto no, porque ni monstruos. A ver, espérate. ¡Tú! ¡Cuidado tú que se ve...! Espera, te ataco ya que estamos aquí. Eres duro, ¿eh? Como una piedra. Me gusta, me gusta. Ven conmigo. ¡Hijo de puta! ¡Qué puntería tiene! Aquí. Podrás subir, ¿no? ¡Aí! ¡No, no, no! ¡Vosotros no, por favor! Yo no querer nada con... ¡Hijos de puta! Ven, tú sí, tú sí. Eso es, por aquí. Yo me alejo porque me cago en la leche esta mierda. Tiene un alcance. Me gusta, ¿eh? ¡Maldito nazi! ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¿Me prendió fuego? ¿Por qué? ¡Si no he hecho nada! ¿Y de dónde sale este fuego? A partir de ahora me voy a alejar de ahí. Supongo que el fuego es por la explosión aquella, ¿no? Pero, joder. ¡Mira aquí, chiquitaje! Ah, vale. Eso no le molesta. Estoy detrás tuya. Piti-paldi. Que no, muchachos. Que no dan ni una. No sé cómo se hace lo del... Esquivar para abajo. ¡Vamos! Ah, mira, le hice eso, ¿no? ¿Eso cuenta? Bueno, técnicamente no lo esquivé. ¡Quémate, quémate! Ah, no se quema. Nos damos aquí un paseíto con Taxi... Taxi Bruce. Estése quieto, estése quieto. Espera, espera, que todavía no puedo. Ahora. Tenía que mirarla a los ojos. T-M-M. Reclutar. Ahora sirves al Señor de la Luz. Al de la Luz, al Oscuro, lo mismo da. Al final acabo arrancando espinazos, cosa que me encanta. Siempre gano. Una excelente incorporación. Soy Bruce. A partir de ahora yo seré tu sombra. Nadie se te acercará sin mi autorización. Olvídate de mis enemigos. Todos ellos acabarán siguiéndome. Si quieres plantar tu bandera en Mordor, clávala bien. Cerca hay una fortaleza gobernada por un troll de dos cabezas. Grande como una montaña y listo como nadie. Aunque es normal teniendo dos cabezas. Sauron recibirá el mensaje si acabas con él. Y puede que consigas una nueva guarida como parte del trato. No vamos a hacerlo solos. Reúne a tus tropas. Eso está hecho, pero prométeme que me dejarás reventarle las cabezas. ¿Hay que cortarle las dos o con una vale? Supongo que se desangra y se muere con cortarle una. Digo, no sé. No me he enfrentado a enemigos con dos cabezas. Lo máximo, dos manos y dos piernas. Esto de dos cabezas es nuevo para mí. Subimos de nivel. Control de la región. Bruce quiere ayudarte a derrotar al señor y a capturar la fortaleza de Nurnen. Mantenemos el Selec. Estoy manteniéndolo, ¿eh? Mantenemos el Estar. Guardar el Estar. Era uno de los dos. Esta región está controlada por la fortaleza de... ¿Scarbors? Gobernada por un temible señor. Para iniciar la conquista de Mordor, debes asaltarla y capturarla. Aumenta la fuerza de tu ejército reclutando capitanes adicionales que sirvan como líderes de tu fuerza de asalto. Pulsamos RB para ver las mejoras de asedio de la fortaleza. Las unidades más poderosas de un señor son sus caudillos. Son los responsables de las formidables defensas de la fortaleza. Conocidas como mejoras de asedio. Puedes hacer salir a un caudillo realizando una misión de confrontación. Cosa que tengo ahora mismo. Una vez que has hecho salir a un caudillo, puedes matarlo o dominarlo. Para que se incorpore a tu ejército. Matar o dominar a un caudillo antes de asaltar, su fortaleza desactiva su mejora de asedio. Lo que reduce todavía más las defensas. Vale, tenemos... Vale, ¿qué hay que darle a la? No podemos mover más nada. Vale. Bruce se ha unido a tu fuerza de asalto como líder. Recluta más capitanes que se unan a la fuerza de asalto y gasta... ¿Dinero? Para comprar mejoras de asedio. ¿Dinero? Vaya. Bien. Tenemos... Esto hay que... Aquí... Uy, 700. Zapadores. Solo puedo ponerle una mejora, ¿no? Me imagino. Como mi árbol de habilidades. Caballero montado. Bueno, supongo que esto dependerá del punto débil del tío. No, le pongo esto, le pongo esto, le pongo estas cosillas, ¿no? Bueno, vale, tengo que darle algo. No, le doy al B y ya está, ¿no? Vale, ya tenemos la información. Podemos salir y a ver qué ocurre. Debilitar el poder del enemigo es importante. Pero lo crucial en una conquista es reforzar tu propio ejército. Muy bien. Voy a coger el dinero este. A ver, esta... Hostia. Épico. Hay que tener cuidado. Imagino que aquí es donde está el dinero, ¿no? No, pues está aquí abajo. Aquí está. Me llevo los eurillos. Y vamos a ver de qué trata esta misión. Hay una misión bloqueada también, ¿no? Sí, sí. Esta por aquí. Vale, debemos hacer esta. A ver, los ojos del rey brujo. Los Nazgûl te están siguiendo por todo Mordor. Gracias al poder del Palantir. Reúnete con El-Tariel para hacer frente a esta amenaza. Me gusta, me gusta, me gusta. Seguro que los Nazgûl nos han seguido. Se encontrarán con más de lo que esperaban. Vale, pues parece que el asedio va a tener que esperar un poquito. Primero tenemos que hacer esta misión. Después reclutar un poquito. Y ya después al asedio. No llegaron a desenvainar las armas. Parece obra de El-Tariel. Lo hace distinciones. Pero por lo que veo, algunos podrían haber... Pesada la puta habilidad, coño. Que lo vi desde el principio. Pesada. Venga, vamos a seguir comprando. Pesada. Era una pesada. Venga, fuera, fuera. Los adeptos. Debemos encontrarla antes de que elimine a todos los reclutas potenciales. Aunque en ese caso ya no necesitaríamos un ejército. Ya tenemos los pasos. Las huellas. Sigue el rastro. Salto esto. Perfecto. ¿Qué es eso? Holy shit. Si estabais buscando espectros del anillo. Llegáis tarde. Pero antes de enfrentarme a él, lo vi hablar con un orco que era diferente al resto. ¿Diferente en qué? ¿Diferente en qué? Quizá ellos puedan contarnos qué está pasando. ¿Opcional? Escogemos con vida. Tú no decides a quién dejo vivir forjador de anillos. Los dos haríais bien en recordarlo. Ok, ok, ok. Un poquito de calva, por favor. No puedo creer que... Supongo que se refiere a tres arqueros, ¿no? Sí, vale. Muy bien. ¡Pero no mates! Se supone que esto es sigilo, huevo. Déjate caer. Dejémonos caer. Pega un brinquito. Aquí. No ha sido nada. Los Nazgul tienen tratos con unos orcos especiales. ¿Quiénes son? Los llaman los elegidos. Pero no sé para qué los han elegido. Qué grande, ¿no? Vale, vamos a subir. Desde arriba tenemos mejores vistas. Y están los arqueros. Otro arqueros para mí. Otro arqueros para allí. ¡No! ¡Qué coño! ¡Madre mía! Ven acá. ¡Va, petón! Está aquí debajo, ¿no? Hostia puta. Está seguido por varios. No me importa. Voy a atacar a este. Y cepillo. Capullo. ¿Cuál es el propósito de los elegidos? Protegerlos, Jaedir. Tiene algo que ver con la piedra vidente. ¡No sé más! Interesante. Pero ya capturé los Jaedir. Son las torres... Las torresillas estas para viajar rápido. Las torresillas estas. Sí, ves, Jaedir. Estas torresillas para viajar rápido. Y las que usábamos para encontrar los coleccionables y esas cosillas. Que ya hemos... Ya hemos capturado... Bueno, capturamos una. La primera de todas. Durante la campaña. Es parte de la campaña, ¿eh? ¡No! Ese doble... Ese salto ahí... ¡Muchachos! No dispares a la... A la pibita. ¡Qué buena gente! A ver... ¿Aquí qué tenemos? Vale. Entonces vamos a bajar por aquí. Dejamos colgar. Y... ¡Cobre es mío! ¡Aquí se dio la vuelta! ¡Con la cara! Pues no le pregunto a la hora. Pero tú, cabrón. Pero como te diste la vuelta, jodido. ¡Por la cara! Lo siento, compañero. ¡Perdón! Ya está. Ya no molesta. Minusias. ¡Vamos! Muchachos, más ganas. Este es que me cae mal. Vamos. ¡Libera tu mente! Los elegidos, ¿de dónde proceden? Los aulladores los crean en una especie de ritual. Es todo muy secreto. No sé dónde. No sé dónde. Pues esperemos a ver dónde con el último gusano, ¿no? El último gusano tenga el palantir. Las torres que controlen los elegidos serán sus ojos. Entonces debemos cegarlos. Vale, vamos por aquí. El último. El ritual para crear a los elegidos. ¿Dónde se realiza? Nadie lo sabe. Cuando eligen a un capitán, los aulladores mandan a un gusano para decirle el sitio. Me vale. Debemos contar a el tarien lo que sabemos. No hay por qué preocuparla. Nosotros tenemos una misión y ella otra. Su misión es acabar con el enemigo que nos sigue. Cuanta más información compartamos, mejor. Vale, perfecto. Coño, está un poquito lejos, ¿no? Me dan cuenta que antes estaba aquí al lado de mí. Se alejó bastante. Ya llegamos. Mujer, ¿qué fue? ¿Qué has abriguado? Compartamos información. ¿Los mensajeros te han contado algo? El rey brujo está usando los Jaedir para rastrear el anillo. Amplifican el palantir y están vigilados por orcos. El enemigo podrá tener el palantir, pero los Jaedir, por suerte, son vulnerables. Entonces, conocemos su diseño. Y ahora podemos destruirlos. Pero, ¿por qué va a destruirlos si son viajes rápidos? No sé de qué van estos. A ver qué ocurre ahora. Las tres torres. Que ya están capturadas. Vale, espera. Le vamos a dar al... Sí, veo que no van a hablar. Entonces, procedamos nosotros con... Con la inspección de misiones. A ver. Tenemos las tres torres. El Tariel ha avistado Nazgul en las cercanías. Investiga la zona para averiguar lo que planean. El Tariel ha avistado Nazgul en las cercanías.